La frontera más transitada del mundo. Bienvenidos a Tijuana. Tijuana, ciudad fronteriza justo donde inicia la patria. X-H-E-N-B, canal 29, en el 173 de Cablemas. Una estación orgullosamente baja californiana. Entre el sol y la luna, un espacio en el que nos adentramos en las distintas dimensiones del ser. Queda con ustedes, la dama, la señora, la diva, Claudia Vargas. Comenzamos. Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Entre el sol y la luna. Este viernes que ya pues a esta hora con el propio horario ya está anocheciendo. Ya se pone oscurito así como que muy rico. Y bueno, antes que nada déjenme decirles que apenas llegué al programa traigo un problema de bronquitis espantoso y de pronto me dan unos ataques de tos horrible que si me pasa al aire quiero que me disculpen pero a veces no lo puedo evitar. Y bueno pues aquí estamos, aquí estamos para compartir con ustedes un tema que le llamamos, bueno ya muchas personas seguramente conocen o han leído el libro de los hombres son de Marta y las mujeres son de Venus. Y bueno pues se trata de compartir un poquito con ustedes, no, recíprocamente pues esa diferente forma de pensar entre los hombres y las mujeres que de repente no nos ponemos de acuerdo y los hombres esperan cosas y las mujeres esperan otras. Y pues ahí es donde se hacen las guerras emocionales, sentimentales porque pues son dos idiomas distintos. Entonces pues vamos a empezar con este tema con nuestro amigo Ignacio Gutiérrez que en un ratito ya se va a sentar por aquí. Y pues mientras, ¿qué les parece si platicamos con nuestra amiga Yara que ya tenía mucho tiempo de no venir para acá, Yara? Ella es la propietaria de accesorios brujería que bueno trae unas cosas divinas, unas cosas muy lindas que enseñarles y ya les digo, si me da un ataque de tos, ténganme paciencia. Le voy a voltear el micrófono a esta Yara en lo que se incorpora Ignacio. ¿Cómo estás Yara? Muy bien, muy bien, otra vez. Me da mucho gusto tenerte aquí. Me deja sorprendida. Bueno, primero quiero enseñarles y presumirles que me acabas de regalar esta pulsera que ella hace, que bueno pues trae diferentes símbolos como de protección, como de buena suerte, como cosas lindas, ¿no? Ella es una de las tantas cosas que hace, pero Yara en los, ¿qué sería? Un mes, mes y medio que no venías al programa, dos meses. Ha incrementado la producción de tantos estilos, de tantas cosas lindas que haces aparte de los collares que ya de eso eres súper famosísima. Pero platícanos, Yara. Bueno, ahorita empezamos con un poquito más de brillo para esta temporada. Los regalitos vienen para diciembre. Viene todo lo que son cristales. Queremos meter mucho, mucho brillo. Son, ahorita empezamos con la producción de cepillos y espejos, pero llenos de cristalería. Híjole, quiero que vean estos, o sea, estos cepillos son una maravilla. Este, obviamente aquí por ejemplo tiene una imagen de Marilyn Monroe y hay otras imágenes de Frida, he visto unos que haces de Frida. Así es, de estilistas. Exacto, o sea, para lo que ustedes quieran, exacto. O sea, ustedes tienen una idea específica, se la dicen a Yara y bueno, esta mujer es como vampiro, no duerme, ella se la pasa haciendo, ahora está sacando también, vi por ahí por Facebook, que está sacando los zapatillas lisas, ustedes se las dan y ella las adorna con lo que a ustedes se les ocurre. Entonces, híjole, de verdad que te admiro Yara, porque pues no, esto no es de cualquier persona, esto es tu estilo y aparte pues viene una época muy padre en la que son regalos súper originales, ¿no? O sea. Y son, son, no son tan, tan caros, son económicos. Accesibles. Este, se puede, se hace a tu gusto, a, a, si alguien tiene un diseño, no sé, me gusta Frida, me gusta, eh, los zapatos, cualquier cosa se puede hacer, cualquier cosa se puede crear. Claro. Es, el chiste es explotar la imaginación. Así es. Este, y ahora en, 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 en diciembre pues esperemos que todo esto siga saliendo y produciendo más, más ideas. Claro. Este, ¿qué, qué es lo que más le ha llamado la atención a las personas, Yara? De todo lo que sacas. Por ejemplo, mira, quiero enseñarles aquí, esta es una, ¿cómo le llaman? Es una funda, un case para. Es una, un case de, de teléfono, o sea, vean qué maravilla, está divino, ese rojo es el tuyo, ¿verdad? Sí. Está divino también ese. Este también, son puros cristales, este, todo se puede hacer, bolsas. ¿Qué es lo que más te piden las personas? Ahorita se están yendo mucho los espejos. El espejo, el cepillo, el conjunto, como regalitos, viene mucho lo, lo rojo para ahora, para las pulseritas, la, eh, también estamos creando mucho el, tres pulseras de amigas, de corazones, se dividen, son, es un corazón que se divide para las amigas, o sea, en rojo. Ay, no, no lo he visto. Viene, viene muy, viene, eso en collar, lo podemos hacer, y en pulsera. Ok. Este, hay llaveros, o sea, todo se puede hacer. Todo. Incluso las personas que quieran, por ejemplo, algún tipo de recuerdito de bautizo, quinceañera, también eso lo hacen, ¿verdad? Todo hacemos, hacemos, este, y todo es personalizado, por ejemplo, si el tema de, de bautizo es de mar, lo hacemos de mar, este, vaquero, o de cualquier, cualquier diseño. De hecho, lo que más, más se vende es el diseño vaquero, y el, pues, lo que más me especializo es las calaveras. Las calaveras. Las calaveras es básico. Es lo que ya todo el mundo te conoce aquí en Ensenada, y fuera de Ensenada, porque estoy perfectamente enterada de que ya en la Ciudad de México, en Tijuana, en algunas partes de la República, ya te están pidiendo, ¿no? Ya, en otras partes, en Veracruz, ya estamos, van, mandando envíos. Te advierto que si te vas a Televisa México, vas a tener que decir que empezaste aquí con nosotros. Claro que sí. En PCN. No, qué gusto, qué gusto me da. Y bueno, ¿cómo te localizan? ¿Tu Facebook, tu teléfono? Por Facebook, en Brujería Accesorios, aparece como Brujería Accesorios, y mi teléfono es el ciento nueve quince ochenta y cinco. Este, cualquier cosa, pues, ahí en, en, en Facebook me encuentro. Perfecto. Te vas a quedar con nosotros para el tema que tenemos, todavía tenemos, ah, sí, todavía tenemos tiempo. Bueno, pues, aquí ya llegó la personalidad un poco retrasada, no es cierto. Perdón, perdón. Este, pero bueno, para, para platicar con, con nuestro amigo Ignacio Gutiérrez, este tema que le llamamos, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. ¿Cómo estás, Ignacio? Pues, un gusto estar aquí, ¿eh? Contento de ver el trabajo de la escena. Hermoso, ¿eh? Bueno, sí, una de las ventajas que tienen las mujeres es que pueden explotar ese mundo que para nosotros es muy difícil de entender. Abordando tu tema, el tema de... Es muy difícil que los hombres entiendan muchas cosas. Por supuesto, porque tenemos una cría y un mundo distinto. La realidad es que para uno es incomprensible tanta atención a esas cosas. Uno las disfruta, porque una mujer arreglada, una mujer que se pone accesorios, una mujer que le dedica tiempo, por supuesto que tiene ventajas sobre las otras. Yo no comprendo por qué algunas no los buscan, por qué algunas no se arreglan teniendo ese potencial tan grande, ¿no? Una mujer mediana bien arreglada, o cualquier mujer, la mujer cualquiera bien arreglada, es muy agradable para las mujeres y para nosotros, ¿no? Los que no entendemos los hombres. Y últimamente se ha tocado mucho el tema, es que la mujer no se arregla para el hombre. Se arregla para las otras mujeres. Porque viven en una competencia que nosotros no comprendemos, ¿no? Un hombre se arregla, está pensando en las mujeres. ¿Pero tú crees que entonces la mujer se debe de arreglar para el hombre? No, 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 no. Yo solo entiendo, a esta altura de mi vida, que la mujer no se arregla para uno, nada más. La mujer vive en una competencia de mujeres en donde se jerarquizan por su arreglo, por su cuerpo. Bueno, pero no todas se arreglan para otras. Claro que no. Hay muchas que nos arreglamos para nosotros mismos, ¿estás de acuerdo? ¿Tú te arreglas para tu marido? Ah, creo que es para uno mismo. No, 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 no. Aquí sí la verdad. Son tres. Para una misma, para el marido y incursivas para las otras mujeres. ¿Cuál sociedad? Para las otras mujeres. Una mujer llega a un lugar y se sienta y rápido empieza a ver las bolsas de las demás. Esas finas, esas corrientes, esas de los globos, esa es el otro lado, esa es copia. Uno, como hombre que vive en otro planeta, ni siquiera tiene una idea de la jerarquización que ellas hacen con las simples bolsas, porque uno simplemente ve por fuera las bolsas. Esa es una de las partes principales y que caracterizan de manera más sencilla nuestro diferente modo de ver el mundo. Pero a ver, dime, quiero preguntarte, hablando de esas diferencias entre hombres y mujeres, y luego quiero que me des su opinión, Yara, pero tú, Ignacio, esa dimensión tan grande emocional que hay entre hombres y mujeres, el idioma emocional, el idioma de cómo, por ejemplo, si una mujer se superarregla para el novio, esposo, lo que sea, y de pronto el esposo o novio, lo que sea, está más atento en la televisión. La mujer se siente, es como, no me ves, no ves lo que me hice, te importa más el fútbol. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones? Bueno, es que ese día le importa más el fútbol. Y no es que no quiera a la mujer. No, por supuesto que no. La mujer vive del halago, vive de la atención. Muchas van a decir que no, las muy feministas que se van al extremo, pero la mujer necesita recibir una atención emocional. Claro, claro. Pero el hombre, el hombre, el hombre es más práctico y si hoy le interesa la final del fútbol, poco le interesa lo que ya tiene en la bolsa, que es la mujer que está a su lado. Y ella va a interpretar esa atención al fútbol como no me quiere y no le interesa. Cuando la realidad es que el cerebro del hombre está enfocado en lo que le causa la emoción del día, que es la final del fútbol, del béisbol o de su asunto. Bueno, es cierto. Alguien me dijo a mí que las mujeres trabajamos con las dos partes del cerebro y los hombres con una. Esa es una falacia. Ay, no, no, espérate, me lo dijo un doctor. No, es quien te lo haya dicho. Dice que un hombre trabaja con la parte derecha e izquierda. Mira, el cerebro del hombre y de la mujer. Quiero que nos hable un médico y me diga si estoy bien o no. Son iguales, o sea, fisiológicamente son iguales, funcionan distinto. Pero si tú agarras un cerebro de un hombre y de una mujer, son iguales. No, pero espérame, a ver, no sé, no sé, pero yo pienso. Eso le gusta oír a las mujeres, Claudia, le gusta oír eso. No, no, espérate. Una mujer, podemos atender dos, tres, cuatro, cinco cosas a la vez. Ok, te voy a hablar. Y el hombre, si tú estás viendo la tele y yo te pregunto algo, o sea, tu cerebro no va a captar mucho entre ponerle atención a la tele y a mí. De acuerdo. O te quitas de una cosa para atender la otra y la mujer no está de acuerdo, ya no. Escucha, te voy a decir por qué. Porque funcionamos distinto. Nosotros somos prácticos y cuando le ponemos la atención a algo, se la ponemos completamente, ¿me doy a entender? Porque somos prácticos y estamos sobre el problema. La mujer no. La mujer ve otras cosas distintas. Por ejemplo, Claudia, no me vas a decir tú que porque el cerebro del hombre es distinto de la mujer, cambia la llanta y la mujer no cambia la llanta del carro. Ni siquiera la cambia porque es más fuerte el hombre. No. El hombre usa un gato y herramientas para levantar el carro. No lo levanta con el brazo. La llanta se acostumbra al chamaco meterla de cierto modo. No es la fuerza. Sino nuestro funcionamiento es distinto. Ay, pero también los hombres cocinan y cocinan muy rico. Y fíjate, los seres más importantes del mundo, curiosamente, son hombres, no porque sean superiores, porque su cerebro se enfoca en un asunto mucho más que una mujer y la mujer se enfoca en cosas diferentes. Por ejemplo, un programa muy grave y las mujeres que han vivido en pareja y que han tenido novio lo han sufrido. ¿Qué tal si nos esperamos con eso? ¿No se te olvide? No, ¿cómo se me va a olvidar? Ahorita quiero saber tu opinión sobre todo esto. Yara, por favor. Pero vamos a un corte, recuerden el teléfono en el estudio, 175-7808. Llámenos, compartan, por favor, díganos, a ver, si es cierto que los hombres piensan con la mitad del cerebro y la mujer con las dos partes, los dos hemisferios. Es lo que le pide a las mujeres. Y así, oye, y así tose un rato a gusto porque me estoy aguantando a toser. Regresamos, amigos. Gracias. Termina tu preparatoria en un año. El Instituto Latinoamericano es tu mejor opción. Diez años de experiencia nos respalda. Te ofrecemos el mejor ambiente académico. Maestros especializados por materia. Turnos matutino y vespertino. Los sábados contamos con primaria y secundaria abierta, sistemas en eval y cursos para ingreso a la universidad. Estamos ubicados en calle Séptima entre Blancarte y Alvarado. Teléfono 178-8325. Instituto Latinoamericano. Educación con calidad humana. Soy tigre, soy la tigre. De Valencia, muebles y accesorios. Te esperamos en Boulevard Ramírez Méndez, 1020, esquina Colmorelos, Fraccionamiento Bahía. Contamos con sala de exhibición, gran variedad de comedores, salas. También encontrarás recámaras y accesorios para tu hogar. Mesas de centro, tapetes, jarrones, cuadros, espejos y mucho más. Haz tus apartados para esta Navidad. Muebles de Valencia, confort y estilo a tu vida. Centro BioCell, siempre a la vanguardia. ofreciendo ahora a usted un tratamiento innovador para cualquier adicción. Nuestro tratamiento es 100% personalizado. Tenemos un grupo multidisciplinario con una experiencia en cada una de las áreas a tratar, psicológica, energética y médica. Intervenimos en las tres áreas necesarias para tener una alta efectividad mayor al 85% comparado con cualquier otro tratamiento conocido. Un tratamiento 100% natural sin reemplazos de drogas. Y por si fuera poco, solo necesitamos 7 a 14 días. Retoma tu vida y libérate de las adicciones. No dejes para mañana lo que puedas comerte hoy. Te esperamos en Capelli Crepa Sandeli, un lugar diferente con un menú variado y una atmósfera única en Ensenada. Avenida Rayón, 178 esquina con calle Segunda en la Colonia Obrera y Avenida Pedro Loyola, 406. Además, contrátanos para tus fiestas y eventos. Capelli Crepa Sandeli, tu lugar. A fuego lento me hace... A fuego lento me hace... A fuego lento me hace... Gracias por ver el video 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 ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste Tienes que hacerlo para poder votar Hazlo por internet Nada más con el folio y tu fecha de nacimiento Es bien fácil Si tienes familiares y amistades en el extranjero Recuerden desactivarla en INE.MX Su participación también cuenta en México Amigos ya estamos de regreso Les recuerdo el teléfono en el estudio 175-7808 Y si ustedes hubieran estado Detrás de cámaras Ahorita que fueron todos los comerciales En esta plática tan intensa Con Yara y con Ignacio No, 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 no Pero la vamos a hacer aquí Porque no se trata de que atrás Ok, nos quedamos ¿En qué nos quedamos contigo Ignacio? Mira El chiste es enfocar esta plática El sentimiento de las mujeres Ah, en la cuestión emocional Las parejas, los que han vivido en pareja Han sufrido muchas veces De discusiones en las cuales Ella y él no se entienden Porque como dice el famoso libro Los hombres son de Marte Las mujeres son de Venus Parece que viviéramos en un planeta distinto Nuestros mensajes son distintos Él está callado Ella le empieza a decir a él Oye, esto, esto, esto y el otro Y él enmudece Eso es parte del libro Él enmudece Se queda callado Y ella lo interpreta como que a él No le interesa el asunto Sí, claro, me está ignorando Ella lo siente como un rechazo Así es Y él simplemente está callado Porque no tiene todavía definido el asunto Tenemos que entender que él es imperfecto Absolutamente imperfecto Él tiene faltantes emocionales Él tiene debilidad Pero lo criaron desde muy pequeño Para no mostrar la debilidad Desde muy pequeño le dijeron que no podía llorar Es verdad Para un hombre que llora Que el 95% hemos llorado Es vergonzoso Que cualquier otro hombre o mujer Sepa que lloró Mostrar sus sentimientos Yo la última vez que lloró Yo lloré la última vez hace ya algunos años Bueno, sí lloraba con las películas Pero lo oculta uno porque es vergonzoso Se equivocadamente Estamos cinco hombres aquí Incluido tu hijo Mauricio Y en una película emocional Y alguno llora Es el paraíso para los demás Porque él es el débil Él es el marica Él es el gay Él es el mujer Todo visto como si fueran inferiores Como si ser mujer Ser gay Ante otros hombres Ante la sociedad Porque también la mujer Cuando ve un hombre con signos aparentes de debilidad Lo ve como menos No todos No todos No todas las mujeres Por supuesto Por ejemplo Yo traigo un bigote Aparentemente Muy machista Según Aparentemente Pero mis pensamientos A final de cuentas Son muy afines Con la igualdad Así es Pero con la verdadera igualdad Pero quien no te conoce Y te juzga por tu apariencia Y dos, tres cosas Que de repente hablas Medio machistas Dices No, mira Por ejemplo Mis hermanas Me tiran a mí como que soy muy machista Tú eres muy machista Nótese Machista como un término Terrible Actualmente es terrible Ok Pero que cosas tenía el machismo No hablo del machismo Ese Del Del troglodita Abusivo Simplemente del hombre Hombre Machista Traducido A los años Cincuenta Cuarenta Sesentas En México En que se le decía macho al hombre Claro No al No al abusivo Ok Que tanto se perdió Yo En los anuncios Hablamos de lo siguiente El hombre a veces El hombre mismo Es víctima De una cría selectiva En el cual Se le obliga a no manifestar Sus emociones Su debilidad A ser bueno en el deporte Si A defender sus derechos Peleando Es que desgraciadamente Se le impone socialmente Muchas cosas Desde bebé Desde bebé Mira un niño Llega el niño a su casa Y le dice a papá 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 Me estás molestando Pues defiéndase Mijo Dele un chingazo al otro Disculpe usted Las palabras Pero todos Hemos escuchado Que un papá O una mamá De esas que critican A los machos De esas que hablan Ay Pero es que el machismo Ay Esas mismas mujeres Que les encantan Los machos ¿Qué? ¿Cómo me atrevo a decir eso? ¿Les encantan los machos? Pues sí ¿Sí? Los critican Les hacen caso Los convierten En hombres Con más de una mujer Sí ¿Cómo? ¿Cómo? El montón de mujeres Que dicen Que el macho No sé qué Que el macho Osh Es que es un macho Haciendo exactamente Lo mismo Que critican Que hacen los hombres Con ellas Viéndolos como inferiores Viéndolos como Anticuados Como abusivos Y se refiere Ah, pero ellas mismas Son las que andan con ellos Son las mismas mujeres Que a sus hijos Le dicen Defiéndete Ajá Ese niño se cría De manera tal Que no manifieste Su debilidad Ante el llorar O parecer mujer Ese es el mismo niño Que cuando tiene una pareja Y ella lo empieza A atosigar con preguntas Por ejemplo Ella quiere saber Qué pasa en nuestra relación Porque no es como antes Porque no eres cariñoso Conmigo Él trae resentimientos Pero él se queda callado Y no habla Porque se bloquea Y prende más a la mujer Escucha, fíjate Aquí viene la diferencia De nuestros idiomas Ella Espera que él abra Sus emociones Porque ella necesita Compaginarse con él Saber Y ella lo atosiga Con palabras Y con preguntas Emocionales Esperando Que esa emoción De él brote Y se conecten Porque ella necesita Eso como mujer Pero a él Lo programaron Para que cuando Sus emociones salieran No salieran Y qué va a pasar Con el tipo Que está indeciso Entre la otra Y la original Se queda callado Y se bloquea su mente Y muchas mujeres Que están viendo Que seguramente son 80% mujeres Las que te ven Porque el tema Es de mujeres Y un hombre Que ve el tema Hombres por favor Llámenlos Que se dé cuenta Este señor Que también hay hombres Que lo vean Yo hablé de un 20% Y te apuesto Y le apuesto Quien quiera Que se hicieron Son de hombres Y mujeres Y también Son 80% mujeres Porque el tema Los ahuyenta Porque es emocional Ok Ella quiere Que el hombre Exprese Exprese como mujer Pero el hombre Está criado como hombre Y está programado Para no soltar Sus emociones Y se queda callado Ella lo interpreta No me quiere Y él Interpreta Como da lata Porque me está Atosigando Con lo mismo Con lo mismo Yara ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esperamos que nos comprendan Y el hecho De que no nos comprendan